Hola, mi nombre es Juan Pablo Wu, soy socio director de Santa Consultores, empresa Head Háster Agroalimentario, especialista en el sector agroindustrial. Hoy día vamos a hablar de lo que andan buscando las empresas y también lo que necesita cada una de ellas respecto a los candidatos. Hoy día nuestros clientes nos solicitan candidatos que tengan al menos tres variables básicas, que son haber estudiado una carrera, la ciudad técnica profesional o universitaria, el tener un postgrado para poder postular a cargo de mayor relevancia dentro de la organización y hablar un idioma, en este caso inglés. Con esas tres variables realmente uno puede competir con las armas básicas para poder ir procesionándose en los niveles e ir avanzando en los niveles de una organización. Por ejemplo, en el caso de las personas más jóvenes, lo que yo les recomiendo es que atendan inglés, vayan a trabajar a un working body, que hay muchos clientes con chales, a una salada, a poder mejorar y demás. Y les aseguro que con cualquier empleo van a poder estudiar a trabajo con 30% más de ingresos que no hablan inglés. O sea, estamos hablando de un resultado importante de incremento salarial producto de una variable como el idioma. Eso les va a aumentar las posibilidades de trabajo. También otro tema que está pasando mucho y que les quiero mencionar a los estudiantes, a los que están recién egresados, es que hay un movimiento importante de la fruticultura desde Santiago al sur. Por lo tanto, tienen que tener la disponibilidad para poder y tener en su mente la disponibilidad para poder trasladarse fuera de Santiago, a ir fuera de Santiago. Hoy día, con el cambio climático, la escasez de agua, mucha fruticultura se está trasladando desde Santiago hacia el sur. Por lo tanto, tienen que tener dentro de sus consideraciones el trabajar ya no acá en Santiago, sino que fuera de Santiago. También ahí les va a aumentar bastante sus posibilidades laborales. El mercado, en general, hay un exceso de oferta, un exceso de oferta respecto a la demanda. Por lo tanto, los factores que yo mencionaba anteriormente son los claves en cómo va a poder diferenciarse. O sea, uno acá tiene que tratar de buscar una diferenciación, ya sea a través de un postgrado, un MBA o algún máster, ya sea la línea técnica, si la persona quiere trabajar por el lado técnico, y también el idioma. O sea, hoy día, el que no habla inglés tiene muy pocas posibilidades de avanzar y de hacer desarrollo profesional, ya sean a Chile o fuera, para ir a trabajar en su lado. Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!